Muy bien, ahora sí vamos a charlar con el doctor Pablo Lodoro. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. ¡Qué fuerza, qué energía! Pensé que iba a decir otra cosa. Sí, sí, quería mandar saludo a mi amigo y en su día el doctor Paul Alles, que es el anestesiólogo principal de la clínica, al doctor Santiago Mateoda, al doctor Guirín también, y a todo el equipo, a todos los anestesiólogos. La verdad es una parte fundamental donde nos apoyamos para mí entrar y verlos en el quirófano es como ya... ¿Una tranquilidad? Sí, sí, no desestresa, nos tranquiliza siempre. Salvo muy contados casos, las anestesias en oftalmología son con gotitas o anestesias solamente superficiales y parece una exageración tener un anestesiólogo dentro de la sala de cirugía, como uno vaya, tiene menos riesgo que ir a arreglarse una carie, imagínate. Y parece como si uno vaya al odontólogo y tenga un anestesiólogo adentro. Para nosotros es una seguridad, para el paciente es una tranquilidad y una seguridad también, pero bueno, uno en un millón cuando un paciente se pone nervioso, taquicardia, bradicardia o lo que sea, tener un anestesiólogo es realmente una tranquilidad. Así que un saludo a todos los anestesiólogos, especialmente a Santi Mateoda, para mí, iba a decir Popo Guirín, pero vamos a decir Doctor Guirín y al Doctor Pabulache, que son unos amigos. Tengo preguntas para hacerle, Doctor. Varias, mire la cantidad que tenemos, algunas recién llegadas, que no las leyó, así que no sé si las vamos a hablar. No sé, vamos a hablar. Doctor, ¿qué significa que tengo un grosor de córnea que no permite que me operen de mi miopía? El oftalmólogo me dijo que es muy fina, dice Sofía 220. Lo que está hablando ahí es, la córnea, que es la capa transparente, necesita, primero tiene un grosor, que es un grosor mínimo como para que sea considerado como un grosor normal. Entonces, esa córnea que tiene que tener un grosor suficiente como para mantenerse estable como pared, que no sea muy grande, necesita a su vez tener un grosor suficiente si se la va a pulir con el láser. Nosotros lo que hacemos con la cirugía en el láser, lo que hacemos es, sacamos tejido, pulimos la córnea, tallándole el aumento sobre la córnea. Al pulirla, le vamos a dejar la córnea más delgada. Entonces, hay córneas que no tienen el grosor suficiente previo a la cirugía para ser operadas con láser. Pero existen otras técnicas, por ejemplo, con colocación de lente intraocular, en donde no se toca la córnea y esos pacientes, la mayoría de los pacientes que no pueden ser pasibles de recibir una cirugía con láser, se pueden operar con una colocación de lente. Entonces, me dicen, no me puedo operar, con láser sería. Bien. Doctor Lodoro, quiero saber si usted practica la cirugía de lagrimales o si sabe dónde se hace. Muchas gracias. La hacíamos acá, sí. La verdad que ahora en este momento no lo hacemos porque el especialista que teníamos que trabajar con nosotros se mudó y la verdad que no sé dónde se hace. Es un tema a resolver en la clínica y en Paraná. No conozco, sinceramente, en Paraná. ¿Me lo puede averiguar para la semana que viene? Se lo voy a averiguar. Gracias. Doctor Lodoro, tengo el famoso ojo perezoso. Me lo descubrieron a los 13 años. Hoy tengo 28. ¿Hay alguna cirugía? En principios no. Hay dos escuelas. El ojo perezoso es cuando no se desarrolló desde la infancia, hasta los 6, 7 años no se estimuló un ojo. Entonces, ese ojo ya el cerebro no reconoce la visión de ese ojo. Hay algunos casos, si el ojo es totalmente sano y solamente fue un problema de aumento, que se puede operar, se puede tapar el otro ojo y penalizando, es decir, haciendo que se use ese ojo perezoso. En algunos casos el paciente logra mejorar la visión. Según los europeos, no, ni lo intentan. Los estadounidenses cada vez más lo hacen. Es decir, que primero tendría que partir de examinar cuál es la causa de ese ojo perezoso. Si fue por estrabismo o se llama anisometropía, que es por alteración de aumento, muchas veces se puede en algo corregir. Doctor Lodoro, a mi mamá le lagrimea mucho el ojo. Tiene 89 años. ¿Hay algún tratamiento para esto? Muchas gracias. Pregunta Gladys. Bueno, tendríamos que ver cuál es la causa del lagrimeo. Si el lagrimeo es por una alteración del conducto del tubito que saca la lágrima del ojo y lo lleva a la nariz, que son los conductos lagrimales, hay que ver si se pueden destapar. Muchas veces lo destapamos directamente en el consultorio. Si no necesita de una cirugía. Pero lo primero que tiene que hacer es ver cuál es la causa, que no tenga alguna irritación, que no tenga pestañas que estén saliendo hacia la superficie del ojo y eso le arraspe, le estimule y le produzca esa sensación de cuerpo extraño y que eso le lagrimea. Entonces, por ahí sacándole la pestaña y se soluciona el problema. Doctor, usé anteojos toda la vida. Hasta que me operé hace 10 años en Mendoza. Ahora tengo 49 y empecé a notar algunas dificultades. Me dicen que corresponde otra cirugía. ¿Es normal? Los miro desde Concordia, dice Judith. Es habitual que después de un tiempo lo que debe estar molestando a esta señora es la presbicia. Es decir, se operó de haber usado anteojos para ver de lejos por la miopía y después de los 40 años, en algunos casos, comienzan con dificultades para ver de cerca. Hay que ver si necesita otra cirugía o un par de anteojos de descanso. Pero bueno, no me sorprenden. Es habitual. Tendría que ir a hacerse una topografía, una paquimetría, para ver si tiene la forma y el grosor suficiente para poder, inclusive, hacerse un retoque con laza. Un retoquecito. Doctor Lodolo, muchas gracias. Doctor, me operó desde desprendimiento de retina y ahora estoy mejor. Dice gracias, pero no dice el nombre. Le agradezco mucho.